Viaje a esquiar, montaña Middleton. Síganse moviendo, muchachos. Imparable, da la vuelta. A la orden, señor Barkin. ¡Oye! ¿Perdón? ¡Ron! Lo siento, Kim, es que estoy emocionado. Dímelo a mí. Hace tanto que no esquío sin que algún loco secuase esté persiguiéndome. El ratopián rasurado está listo. Ay, mira, Ron. Alan Platt. Merece compasión, Kim. ¡Qué triste! El viaje más grande del año escolar. Y sus padres son los chaperones. Nació en humillación. Trágico. Pero mejor él que yo. ¿Kimmy? ¿Má? ¿Olvidé algo en casa o qué? Para nada, cariño. Tu amiga Bonnie nos llamó. A última hora les dio gripe a los Platt. ¡Yujú! Tomamos nuestro equipo, dejamos a los niños con la abuela y corrimos hasta aquí. Espera, ¿quieren decir? Conozcan a los nuevos chaperones. ¿Sonrían?